Mi nombre es María Elena García y vengo representando al colectivo Nazaret de Ciudad Perón y a Villanueva. Para mí la ciudadanía es el derecho a ejercer un voto consciente, a elegir y a ser electa, obtener el documento que me declara como ciudadana con derechos para poder elegir y ser electa en cualquier cargo público. En este momento los retos más urgentes y necesarios prácticamente es la concientización política de las mujeres. Le tienen miedo a la política. Estamos trabajando en eso y yo creo que es uno de los mayores retos para poder sacar adelante al municipio. Tener una alcaldesa, por ejemplo, es la discriminación que se ha dado contra la mujer. Me ha venido a frustrar los anhelos, los deseos y tal, por qué no decirlo, los éxitos que pueden tener muchas mujeres y que por esas causas se ven como relegadas a un segundo nivel. Uno de los mayores obstáculos son los hombres, porque jamás nos dan a nosotros una participación directa en la que podamos ejercer nuestro liderazgo. El liderazgo que estamos teniendo en Villanueva, principalmente en Peronia, nos lo hemos ganado a puro pulso. Y entonces eso nos obstaculiza un poco caminar y poder seguir adelante con las mujeres. Inculcarle a la mujer que tiene derechos, que tiene también obligaciones, pero que sobre todo es líder, porque desde que está levantándose para hacer un desayuno, mandar a sus hijos al colegio, mandar al esposo con una lonchera y todo lo demás, ya es un liderazgo que se está ejerciendo desde nuestra casa. Por lo tanto, lo tiene que ejercer también en un trabajo, en la calle, en cualquier ámbito social en el que se desarrolle. Gracias por ver el video.